Es imprescindible de que podamos nosotros continuar con las mesas técnicas que teníamos con el Ministerio para poder detallar exactamente las cantidades en dinero. Es fácil dar los montos, pero la consistencia técnica es lo importante. En la medida en que tengamos más información formal y técnica del Ministerio para conocer los alcances del seguro, vamos a ir determinando justamente las inversiones que se necesitan. No podemos hablar de cifras exactas si aún el Ministerio no nos dota de la información. Decimos que no tenemos una normativa. Están haciendo la adscripción y afiliación de pacientes sin ninguna normativa o competencia que nos indique la responsabilidad, la justificación técnica, la universalidad del seguro que está como propuesta. No nos da la información suficiente que nos indique cuáles son las prestaciones que se van a prestar, de qué manera los terceros niveles van a asumir la responsabilidad, quién va a financiar las prestaciones. Debemos informar que los hospitales de tercer nivel, a la gobernación, el gobierno municipal y el gobierno nacional, ha concluido la gestión 2018 con una deuda de más de 40 millones de bolivianos con las prestaciones que nuestros hospitales ya le dieron a los pacientes. No les han pagado nuestros hospitales hace 5 o 6 meses. Y ya queremos implementar un seguro en el cual hablan de un monto de dinero, pero sin el respaldo normativo del presupuesto. Y no han cumplido la deuda que tienen y ya quieren implementar e invertir. Hay imprinduencias, ¿no es cierto?, entre lo mediático y lo técnico. Informarles que el director del CEDES en Santa Cruz, Marcelo Ríos, ha manifestado que el seguro único de salud gratuito es una medida no planificada que se pretende también implementar en los hospitales del tercer nivel. Ha cuestionado que los recursos no son suficientes para poder implementar este beneficio. Entre tanto, también confirmó su presencia en la reunión que se tiene prevista para el mediodía con el ministro de Salud. Estaremos desarrollando esta nota informativa en nuestro noticiero al día de Bolivisión.